Tampárselos, ahí les vengo este video que es donde lo pueden seguir en el paso a paso de uno de mis trabajos, espero que les guste, saludos. Ok, esta es la imagen que vamos a agografiar, sobre este panel, lo primero que vamos a hacer es el background, o sea el fondo, enmascaramos la silueta del personaje y aplicamos el formato negro, aquí les vengo el proceso, esta una chica. Gracias. 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 Gracias.